En el sonido, Dani. Les cuento algo lindo, les cuento algo que tiene que ver obviamente con cosas que venimos hablando seguido aquí en nuestro programa, es como el arte, sobre todo la música, se pone al servicio del ambiente, de preservar nuestra casa común. Y en ese sentido ya hemos hablado de canciones urgentes para mi tierra y ahora traemos otra cosa que nos pareció ser interesante, que nos acercó Lupi también, que tiene que ver con paisajes. Esto es un disco que se pone al servicio justamente de poner en vigencia 14 paisajes de América Latina que están en peligro de extinción. Así que vamos a conocer de qué se trata esto, Ernest. Y para eso... Obviamente, estamos con Andrés Stengart. Exactamente. El remolón, así le dice el curador del disco y titular del sello Fértil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Costó, pero llegamos. Nosotros somos así, elegimos el camino más complicado, como el salmón. Bueno, vamos a hablar de lo que es este emprendimiento, digo, pero en realidad una toma de conciencia que entra de la mejor manera, cantando. Ya lo hizo León G. con su momento cuando dijo, ¿ustedes conocen el país que tienen? Voy a hacer de Ushuaia la aquí a acá, conocen sus músicas, voy a tocar con músicos de todos los lugares que visite. Y un poco nos mostró como a través de la música llegamos a conocer mejor lo que es nuestro tiempo. ¿Qué es exactamente el tema de las 14 canciones que relatás en el disco? Bueno, es un proyecto que empezó hace bastante, más de un año. Y básicamente la idea fue convocar a artistas de distintos lugares de Latinoamérica para armar paisajes sonoros. Digamos, los paisajes sonoros básicamente son muchos temas que algunos tienen en un formato canción, pero son como más, como si fuera música que acompaña a una película imaginaria. Sí, entonces van a escuchar bastante música instrumental y de distintos comproductores y músicos y cantantes de distintos lugares de Latinoamérica. Muchos referentes de la música electrónica. Sí, tiene un sesgo hacia la electrónica porque somos un sello que jugamos mucho con la electrónica. Mirando entre los artistas, pero no es casual porque de hecho las fiestas electrónicas en su originalidad eran tribales. Las primeras personas que bailaron música electrónica aquí tomaban predios vacíos donde se ponía música en general muy percusiva y donde claramente se bailaba a la tierra, se le daba a la tierra, era el baile como ofrenda a esa tierra. Y un poco ese espíritu estaca. Hay un par de temas que son, digamos, el disco tiene como dos, tiene tres dimensiones musicales. Una que es los instrumentos de Latinoamérica combinados con electrónica, más en esta onda de paisaje sonoro, más climático, más ambiental. Otra onda un poquito más tomando los ritmos de Latinoamérica con algo que une casi toda la cordillera de los Andes. Es estos ritmos un poco sincopados, que llamamos ternarios, que vienen un poco con cierta influencia del afro, de los ritmos africanos. Sí. Que va desde la cumbia hasta la chacarera, si querés. ¿Viste con la chancha circuito también? Bueno, chancha es un gran amigo y colaborador. Claro, sí, sí. Nuestro, crecimos juntos. A la fiesta CISEC también, les un momento. La fiesta CISEC. Claro. Que mezclaban también electrónica con... Yo fui de la semilla primordial de CISEC. Contanos un poco cómo surge esta necesidad de trazar a toda América Latina y cómo se eligen estos paisajes en sí que representa cada tema, que están en peligro también por la acción humana, ¿no? Digo, cuán responsables somos y qué necesario es empezar a hacer cosas para sanar lo que venimos haciendo. Bueno, nosotros, ante todo, somos personas del ámbito de la cultura, de la música, de otras áreas también, pero nosotros convocamos artistas. Y los artistas eligieron ellos y ellas qué paisaje los representaba de acuerdo a su tierra donde viven. Que están todas en peligro, digamos. Todos esos paisajes. Es muy curioso que, digamos... No hay lugar que estés en la tierra. Claro, claro, claro. Hay dos cosas en peligro. La democracia y la tierra. Y la tierra. Que tengamos ese concepto. Exactamente. O sea, te dijimos, elegí algún paisaje que te represente y que además esté en peligro de extinción. Y nadie no encontró ninguno, digamos. Claro. Y también nos permitió a nosotros conocer lugares del continente que la verdad es que tampoco conocíamos. Y después nosotros, bueno, hicimos esa curaduría musical junto con DJ NIM, que es también un miembro fundador de CISEC, justamente, ya que lo mencionaron. Que me convocó él a mí para el proyecto. Y, bueno, de ahí surgieron estos 14 temas. Eran un montón más. Quedaron estos 14 que dialogaban bien entre sí. Y nosotros, además, decidimos convocar a una ONG que se llama Germinar, como para que parte de las regalías vaya para ahí. Qué lindo hacer una fiesta en cada uno de esos lugares, ¿no? Oh, sería un sueño. Sí, a la gente de NICETO ya la empieza a producir. Por favor, estoy pidiendo que la gente de Sabina Conti, Nicolás Pinto, se van poniendo las pilas, ¿eh? Sí, 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 con Nicolás. Una fiesta nómada itinerante por los lugares que están en riesgo. Sería un sueño. Sería un sueño. Ahí está Moira Millán, justamente referenta también de las originarias. Sí, a Moira, bueno, yo la conocí, digamos, buscando material ya hace tiempo, digamos, que la venía siguiendo y me encontré con una grabación, porque yo, además, digamos, como DJ y como productor, a veces me gusta agarrar frases y acapellas que representen algo que me interesa. Y encontré una frase que es una frase que quedó en el disco y le pedimos permiso a Moira para utilizarla. Le pusimos una música original. Así que, bueno, Moira está presente también en el disco. Nada, así que muy agradecido con ella, con su generosidad. Y, bueno, también ayudar más a visibilizar, porque es muy interesante el término de Terricidio. Ahí, eso, digamos, no... Dani, después me gustaría interiorizarnos. No, que explique, que explique el término. Por favor, Terricidio tiene como tres capas, ¿no? Como asesinato o atentado a, contra. Sí, claro. No solamente el asesinato ambiental, sino hacia los pueblos originarios, hacia las mujeres, hacia, digamos, como... Con muchas capas el Terricidio. Como que hay una... A las niñeces. Sí, hay un significado, así, muy profundo de cómo el hombre se encarga de destruir un montón de valores súper preciados. Como un genocidio a la Tierra. Sí, sí. Es como un genocidio del futuro, ¿no? Claro. En realidad, digo, como la visión también de la convivencia social. Para la gente que no está en tema, digo, ¿cómo ustedes logran trazar esas canciones con la conciencia acerca del peligro de ese paisaje? Digo, ¿hay una unión también audiovisual o algo informativo en donde la gente pueda entender cuál es realmente el peligro que representa esa canción en esa Tierra? Sí, sí. De hecho, bueno, si se meten en nuestras redes, nosotros estamos sacando posteos de tema por tema. Claro. En el Instagram de Fertil Discos, que ahí aparece en pantalla, estamos sacando con cierta periodicidad información sobre cada uno de los temas y qué paisaje denuncian. Después en la página web de Germinar hay un posteo muy lindo en donde explica cada una de las áreas, cada uno de los temas a qué áreas se vincula. Y vamos a ir completando. Es un montón de información, es un Excel, así que nos armamos. Y es impresionante porque además hay notas de prensa. Cada lugar es un mundo. Sí, claro. Lugares que nosotros no conocemos. Y que la gente no conoce, que puede conocer a través. Es impresionante. ¿Qué es lo más extraño que encontraron dentro de este peligro que tiene? No, por ejemplo, en Bacalar, en México, que es como un lago, unas aguas paradisíacas, la contaminación un poco por el turismo y un poco por la... Sí, todo lo que el turismo trae, lugares para comer, venta de... Eran aguas súper verdes que empiezan como a perder el color. Este es una imagen de Bacalar. ¡Guau, guau! No, parece marrones. Que hay unos restos fósiles que empiezan a desaparecer, un poco por esto. Después, una cosa súper curiosa es el desierto de Atacama, por ejemplo, en el norte de Chile, que es un depósito, o sea, hay unas zonas del desierto que son depósitos de basura de ropa. Las multinacionales de ropa que llegan a... No, en el desierto de Atacama una de las maravillas del mundo. La ropa que no se vende la tiran al desierto de Atacama. No. Ahí está, mirá. No. No, 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 no. O sea, después de todas las emergencias hídricas de estos lugares, un poco que también nos tocó acá con lo que pasa en Jujuy, de todo lo que es... Hay pueblos, son zonas hiperáridas, el desierto de Atacama es el desierto más árido del mundo. Sí, exactamente. Y, bueno, hacer algo de explotación hídrica ahí, de llevar recursos hídricos hacia otras zonas, o para explotación mineral, lo que sea, genera falta de agua para las poblaciones. Andrés, no podríamos abarcar toda la información, por eso ya estuvimos poniendo las redes sociales, los lugares donde contactarse, por cada bajada de la canción, por cada escucha, hay un dinero que va, o sea, que está bueno que pongas el loop en el disco. Ponelo, ponlo en tu casa. Ponelo en tu casa, dejalo en tu casa cuando te vas también. Aparte, viene bien para bajar un cambio en estos momentos a veces. Hermoso. Nosotros le suscribimos a Juan como despertador. Ahí va. Es espectacular. Muchísimas gracias. De verdad, el proyecto es importante, ya me encontrarás porque te dicen el remolón. Bueno, vamos con Faba. Bueno.